¡Muy bien! ¡Aquí están los 32! ¡Vamos a recibir! ¡A la Fuerza del Pagos! ¡A la primera buena moza! ¡Y segunda buena moza! ¡Abrantes! ¡Carolina de Regrena! ¡Acruzza Domínguez! ¡A ver si nos hemos ido al tiempo! ¡Y Vicente Artilla! ¡Claro del Pagos! ¡La bendecía de la Bona Edición! ¡De la Fuerza Nacional del Gancho! ¡Carolina de Regrena! ¡Primera buena moza! ¡Abrantes! ¡Abrantes! ¡Seguera buena moza! ¡Gicente Artilla! ¡Bien! ¡Es momento! ¡El aplauso bien fuerte para la flor del estadio! ¡Seguera buena moza, Sarria! ¡Buenos tanto, eh! ¡Papá! ¡Buenos tanto, eh! ¡Ichengá Bay! ¡Papá! ante todos, y este aplauso grande, grande, a pesar del tiempo y de los días de la tarea por este año ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.